Hechos, capítulo 10, y vamos a leer a partir del primer versículo. Había en Cesárea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y lloraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es el Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hidol Ángel, que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio en el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, He aquí tres hombres te buscan, Levántate, pues, y desciende. Y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, has recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron a alguno de los hermanos de Jope. Hasta aquí dejamos esta narración, esta intrigante narración, que pierde parte de su valor, porque seguramente todos ya la habéis leído en más de una ocasión, y podemos conocer los detalles. Tenemos que mirar esta historia en partes, no la podemos ver en una sola vez, porque hay mucho que tenemos que analizar, y tampoco podemos verla fuera del contexto en el que se encuentra, en el que Lucas la ha incluido de manera inspirada. Hemos estado viendo a lo largo ya de muchos domingos el comienzo y la extensión de la iglesia en Jerusalén, que sería nuestra iglesia. Hubo un mandato de Dios, de Jesús, a los apóstoles, a la iglesia, y a todos que les dijo ir a Jerusalén, esperar el Espíritu, y cuando venga el Espíritu, entonces predicar el Evangelio, empezando Jerusalén, Judea, Samaria, y lo último, de la Tierra. Y hemos podido descubrir cómo se va fundamentando la iglesia en Jerusalén, cómo se extiende la predicación del Evangelio a los pueblos alrededor, en Judea, cómo viene el Evangelio, incluso a judíos de lejanas tierras, 3.000 personas que fueron convertidos, algunos de ellos incluso judíos, pero de cultura griega. Hay una mezcla de culturas, de conocimientos, pero todo dentro de lo que es la religión judía. Es el cristianismo que nace en el judaísmo. Los creyentes aún se estaban reuniendo en el templo, a las puertas del templo, igual que en las casas, porque había empezado algunos conflictos. Recordáis que hay una persecución que se desata, y que entonces los cristianos son perseguidos y son esparcidos. Y se nos narra cómo incluso algunos creyentes, sin haberlo querido, se encuentran en la tierra de Samaria, una mezcla de judaísmo pagano. Y que ellos predican el Evangelio, lo proclaman en las plazas, en los mercados, a los vecinos, y la gente se empieza a convertir. Para ello también Felipe, el evangelista, está por allí predicando, e incluso aquellos paganos, como el mago que hacía magia, Simón, reciben el Evangelio. Pedro va allí y lo confirma. Pedro ha sido establecido para que él vaya abriendo las puertas de ese Evangelio conforme se va extendiendo. Jerusalén, Judea, y ahora Samaria, y se establecen iglesias. Incluso podemos ver de algunos judíos que han venido de lejos, sin esperar encontrar lo que encontraron en aquel camino, como aquel hombre que venía de Etiopía, el eunuco, y que se encuentra con Felipe en el camino, de camino Felipe a Samaria, y le predica el Evangelio, y se convierte, y este hombre sigue hasta Etiopía. Qué cosas tiene el Señor, y cómo estaba trabajando y obrando. Pero bueno, hemos quedado ahí, nos hemos quedado en Samaria. En medio de esas circunstancias, de esa historia, podemos ver a el apóstol Pablo, el que antes era Saulo, el perseguidor de la Iglesia, pero que ha sido llamado por el Señor para convertirse en apóstol de los gentiles. ¿Cómo de los gentiles? ¿Que los gentiles van a convertirse? Durante un tiempo, Pablo está predicando el Evangelio a los judíos, en las sinagogas, pero los judíos le temen, incluso le persiguen, y tienen que huirse, y se tienen que retirar, al desierto y a Damasco. Y entonces nos quedamos, en un interrogante. Por una parte, ya se ha cumplido ese tercer paso, de que el Evangelio ha llegado a Samaria, el apóstol para los gentiles, ya está preparándose, en aquel desierto, pero ¿cómo se va a cruzar la línea, para llegar a los gentiles? Es aquí donde se nos va a hacer un paréntesis, en la narración. Si recordáis, podéis ver desde el capítulo 9, que se ha introducido la figura de Saulo, la conversión, y que después pasaremos al capítulo 11, para continuar con los viajes y el ministerio de Pablo. Entre medias, nos vuelve Lucas a narrar a Pedro. Pedro ha salido de Jerusalén, está visitando ciertas iglesias, está sanando, está haciendo algunas curaciones, el Evangelio que se sigue predicando, volveremos otro domingo a esta parte de la narración, y está reposando en un lugar que se llama Jope, con un hombre que se llama también Simón, curtidor. Ya sabéis lo que significa curtidor de pieles. En una ocasión fuimos a visitar a Yusef, en Marruecos, y nos llevó a un sitio donde se curtían las pieles. Y lo primero que hacían en la puerta es darnos unas ramitas de menta. Y decíamos, ¿qué será esto? A lo mejor luego nos dan un vaso de agua y hacemos un té o algo. Pero no, lo que nos lo daban es para que lo pusiéramos en nuestras narices y poder oler el olor de menta porque era un olor muy fuerte. Aquí nos cuenta cómo Pedro, en cierta ocasión, en la hora sexta, al mediodía, se subió a la terraza a orar. Claro, si era la casa de un curtidor, seguramente no olía muy bien y se tiene que ir a la terraza a orar, digo yo, pero nos está introduciendo la figura de Pedro. Algo tiene que ocurrir. Vamos a encontrarnos en uno de los acontecimientos más extraordinarios que nos narran las Escrituras. Por eso es que Lucas le va a dedicar en su libro una gran parte. Hay acontecimientos muy importantes que solamente se describen en unos versículos, pero la conversión de Cornelio y el paso del Evangelio de los judíos a los gentiles es una de las cosas más extraordinarias ya anunciada en el Antiguo Testamento por los profetas, pero que en la incredulidad, en la sorpresa para los judíos no podían aceptar. Los gentiles para los judíos eran una especie rara, extraña, eran como unos perros donde incluso en sus tradiciones no podían sentarse con ellos a comer. No podían entrar en sus casas. No podían contaminarse con el paganismo y con la cultura que aquellos estaban expresando. El que el Evangelio llegara a ciertos judíos de cultura helenista o griega, bien, se podría aceptar. Que medio pagano judíos como los samaritanos pudieran convertirse, bien, podía acertarse. Pero que el Evangelio llegara a los gentiles, eso era otra historia. Por eso es que dedicamos o debemos dedicar tiempo a analizar lo que el Señor nos está introduciendo en esta narración. Pedro ha inaugurado el Evangelio con la predicación en Jerusalén, lo ha inaugurado con la visita a Samaria e identificar aquellas conversiones con Felipe y los que habían sido perseguidos y ahora tiene que dar el siguiente paso y es escogido, Dios lo escoge a él para que nos crucemos con la figura de Cornelio. vamos a centrarnos en Cornelio porque la figura que el Señor Jesús escoge para llevar el Evangelio es algo especial y también sorprendente. Podríamos haber pensado que encontrar a otra persona pero Cornelio nos va a enseñar y nos va a instruir en gran parte. Todo lo que hemos visto es una lección para nosotros en el siglo XXI aquí en Ciudad Real o como la iglesia de Occidente después de estos casi de dos mil años pero aún aún en esta narración tenemos cosas de las cuales tenemos que aprender y que seguramente también serán sorprendentes. Cornelio es como una especie de capitán romano el ser el ser jefe de una centuria significaba ser jefe como una de las cien personas unos cien soldados el ejército romano que tenía el imperio el dominio sobre Jerusalén y sobre toda aquella zona aquella tierra casi ya todo tenían el mar el mar Mediterráneo estaba rodeado por la fuerza y el poder de Roma y estaba formado por legiones y después de esas legiones tenían otros grupos y después bajamos a los oficiales a los capitanes que tenía una centuria unos cien hombres asumando más o menos y de alguna manera es una centuria conocida porque en otros anales de la historia aparece la legión o la centuria de la Italia o italiana por tanto era algo que ya es conocido y que los descubridores de la escritura se han dado cuenta de que es un dato fidedigno y verdadero y aquí estaba aquel Cornelio viene de una cultura totalmente pagana donde no solamente uno sino multitud de dioses los romanos o los italianos de aquel tiempo han aceptado mucho de la cultura y de idolatría griega han cambiado los nombres de sus dioses pero siguen siendo los mismos dioses incluso habían llegado en aquel mismo tiempo de Cornelio a que el César de Roma fuera como una especie de dios que el hombre podía llegar a ser dios y adorado como tal pero este hombre se ha encontrado con algo sorprendente en la tierra donde le han mandado ha cambiado ya su politeísmo se ha convertido en un monoteísmo ya no son muchos dioses sino que un solo dios y quizá la lectura del antiguo testamento de su tiempo quizá las conversaciones el contacto con algunos judíos había empezado a recibir y había empezado a cambiar y nos hace Lucas en el versículo 2 una descripción muy curiosa muy importante acerca de este capitán romano la idea de centurión no es nueva el Señor Jesucristo también se encuentra con un centurión recordáis que quiere la sanación de su criado preferido y como el Señor también obra y también podemos llegar a entender que aquel hombre se podía haber convertido pero no entra en el plan de ahora que está hablando con respecto a Cornelio se nos describe algo muy importante se nos dice en el versículo 2 que es un hombre piadoso un religioso monoteísta ha aceptado que hay un dios y por tanto ha aceptado las consecuencias de tener de tener esa idea hay mucha gente en nuestra en nuestra época que son muy religiosas y a la misma vez son muy paganas gente que dice creer en dios incluso en el señor jesucristo vírgenes santos y todo lo que quieran poner en sus altares y a la misma vez viven vidas totalmente ajenas a dios hablan de religiosidad son personas religiosas pero no son personas piadosas lo vais a encontrar constantemente gente que dice ser religiosa pero que está viviendo lejos del dios que dicen adorar pero el caso de cornelio es distinto lucas nos dice bueno si era un soldado romano pero era piadoso se encontraba con soldados y fijaros lo que era vivir en medio de soldados la fornicación la maldad la actitud de aquella gente pagana y él como capitán aún mantenerse en una vida de piedad de aplicar lo que decía creer de ser consecuente pero parece ser que esto no era suficiente para cornelio para su propia salvación nos añade además que era temeroso de dios si miráis por ejemplo anteriormente en el capítulo 2 lo miráis después más adelante en el capítulo 13 se nos señala que aquellos que eran temerosos de dios eran como judíos pero no circuncidados se habla de que a veces se habían convertido judíos y temerosos de dios personas que se identificaban con toda la doctrina de judía podéis encontrar en el capítulo 2 por ejemplo y en el versículo 10 en Frigia y Panfilia en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos y podéis encontrar también en el capítulo 13 y en el versículo 16 entonces Pablo levantándose hecha señal silencio con la mano dijo varones e israelitas y los que teméis a dios hay una distinción personas que se identificaban con toda la cultura judía con toda la doctrina judía que intentaban aplicarlo pero que no vivían como judíos y que no habían aceptado la circuncisión para ser un verdadero judío el varón tenía que aceptar la circuncisión de su prepucio en sus penes pero aquel hombre no lo había aceptado aún así era un hombre temeroso de dios reverente para con dios no lo hacía en apariencia para que lo pudieran ver sino que lo hacía de una manera sincera se tomaba en serio las cosas espirituales no vivía solamente para que la gente lo pudiera ver sino que podían ver que era un verdad temeroso aplicando los principios que nos dice los salmos o nos dice proverbios el principio de sabiduría es el temor a dios quizá quizá incluso había oído acerca del mesías de las promesas de la esperanza de israel y lo había hecho parte suya sin integrarse no tenía oportunidad de entrar en el templo o en la sinagoga como pagano que pudiera hacer pero había aceptado esa esperanza esas promesas esas profecías de las escrituras era un hombre piadoso y era un hombre temeroso de dios pero pero parece ser que no era suficiente lo que aquel hombre tenía y necesitaba vamos a mirar un poco de su carácter porque nos dice el versículo 2 que era un hombre que daba limosna hacía limosnas tenía tenía caridad y nos dice la escritura para nosotros los creyentes que la caridad es un don del espíritu no decimos que aquel hombre tuviera aquello como don del espíritu pero si nos lo dice como una característica daba limosnas como nos gustaría encontrar incluso de aquellos que se llaman cristianos en medio de nosotros personas que tuvieran también esta característica no es únicamente de aceptar lo básico del evangelio hemos llegado a una línea donde bueno soy algo religioso intento cumplir con mis rituales intento aparentar lo que soy soy temeroso de dios pero no me exija nada más pero el caso de cornelio nos dice que iba más que incluso daba limosna y si esto fuera poco además nos añade cosas sorprendentes volvamos a leer ese versículo 2 que tenemos aquí piadoso temeroso de dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a dios siempre un pagano capitán de una centuria romana orando no es que fuera haciendo sus rezos no es que oraba y no que orara para cumplir alguna circunstancia algún deber sino que oraba a dios siempre yo soy que la mayoría de vosotros que se llamáis evangélicos oráis en alto o en voz baja cuando se os pone la comida y que bueno cuando alguien os dirige aquí en el culto pues decís amén es como como orar pero lo que nos está diciendo aquí acerca de un cornelio pagano de origen pagano que aún no está en el evangelio es que oraba a dios siempre cosa que me temo la mayoría de vosotros no hacéis orar a dios siempre esperamos que los creyentes fueran y seamos hombres y mujeres de oración que oremos individualmente que oremos como familia que oremos en nuestros hogares que oremos al salir a la calle que oremos al entrar y comenzar nuestros trabajos a levantarnos por la mañana al acostarnos por la noche que oremos en la iglesia que vengamos a las reuniones de iglesia con regularidad que oremos ante todos los asuntos que antes de ir a nuestros gobiernos antes de acudir a nuestras fuerzas y habilidades fuéramos hombres y mujeres de oración pero me temo que esto no ocurre como debiera de ocurrir somos muy creyentes seremos muy piadosos muy temerosos de dios incluso a lo mejor damos limosna pero se puede decir de ti que seas una persona que ora y que ora en todas las circunstancias que lo requieren es decir de manera constante en todos los asuntos pues se nos dice de cornelio cornelio era un hombre de oración vamos un poco no solamente a lo que se nos narra aquí sino lo que la gente veía en él que es lo que veía en cornelio que es lo que veían sus soldados y vamos al versículo 22 y cuando los soldados o los dos criados y el soldado que envía cornelio cuando presentan a su dueño a su amo a su capitán lo presentan de esta manera es un varón justo es decir bueno en aplicar la justicia bueno para con los demás no estamos no estamos hablando de nuestra época estamos hablando de la época desde dos mil años los criados no son tratados como los empleados y los criados de hoy y los soldados no viven con las comunidades y el sueldo que puedan tener hoy pero estos hombres cuando tienen que describir a su jefe lo dicen con estas características sorprendentes es un hombre justo equilibrado en su trato hace las cosas como debe no hace acepción de personas y no solamente eso sino que es de buen testimonio la gente que está a su alrededor que tiene tratos con él ya sean de su casa o fuera de su casa del ejército no puede decir nada contra él es de un buen testimonio no me digáis que no están dando virtudes de este hombre que nos lo están dejando casi como para ponerlo en un altar es piadoso es temeroso de Dios hace limosnas oraba a Dios de una manera regular es un varón justo para con los suyos es de buen testimonio para con los de fuera incluso Lucas nos va a añadir ahora que ha tenido el privilegio el inmenso privilegio de tener una visión de Dios Dios hablándole a él y dándole un mensaje concreto y directo cuántas veces nos levantamos por la mañana y nos acercamos al Señor en oración o nos acostamos por la noche pensando que el Señor nos pueda hablar y nos pueda decir quién tiene el inmenso privilegio de haber podido escuchar directamente la voz de Dios como lo pudo haber escuchado aquel capitán romano es extraordinario la descripción que nos hace de Cornelio es como decirle por qué no es parte de los apóstoles por qué no es parte de la iglesia por qué no es otro Felipe el mensajero por qué no está con Esteban y con los dones que le manifestaban fijaros bien lo que nos va a dejar claro la escritura es que todo aquello que aquel hombre tenía y que era real y preciso y se podía notar no era suficiente le falta algo leer conmigo en el versículo 6 es el Señor hablándole a Cornelio y le dice este pasa acerca de Pedro en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar él te dirá lo que es necesario que hagas a pesar de todo lo que tenía de toda su religiosidad de toda su apariencia de toda su buena actitud le falta algo conocemos la historia y nosotros nos adelantamos al versículo 22 y más adelante cuando nos empieza a narrar el encuentro y podemos ver que lo que le falta es el mensaje y es la predicación en el versículo 22 nos dice ellos le dijeron Cornelio el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras lo que nos ha dicho en el versículo anterior que hemos leído es algo que te es necesario hacer aquí ahora los soldados que directamente han recibido instrucción y aclaración de mismo Cornelio dicen que lo que necesitaba hacer lo que necesitaba Cornelio es oír las palabras del apóstol Pedro y si luego miráis en el capítulo 11 y en el versículo 14 nos dice él te hablará cuando está resumiendo el mensaje Cornelio para Pedro dice él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa aquí ya Lucas nos hace una aclaración lo que lo que Cornelio necesitaba era escuchar el mensaje del apóstol Pedro y ese mensaje le iba a llevar a la salvación a él y a su casa lo que en el versículo 18 del capítulo 11 nos trae a su arrepentimiento a su cambio este hombre se arrepintió después de haber escuchado creyó al evangelio y fue salvo analicemos nuestro señor está introduciendo el evangelio al mundo al mundo gentil no ha buscado para esa introducción la persona más malvada más pagana y más tirada de este mundo podemos haber pensado hombre como una señal extraordinaria para comenzar el evangelio entremedia de los gentiles vamos a buscar al perdido al borracho al drogadicto al que vive en la calle al más arruinado en su vida al que tiene la vida más desastrosa para que el evangelio pueda ser resaltado y glorificado a veces nosotros corremos ese riesgo cuando pensamos que tenemos que ir a la gente a predicar el evangelio y pensamos ¿quién necesita nuestro evangelio? ¿qué áreas de la ciudad nosotros queremos alcanzar? y pensamos a los que están más lejos a los que están más perdidos a los que están más arruinados a los más grandes pecadores pero no es así la estrategia que nos está manifestando en el comienzo de la iglesia el evangelio o la escritura sino que están buscando a un hombre que viene de un contexto pagano muy perdido muy alejado de Dios un hombre que si es verdad ha sido piadoso o es piadoso y temeroso de Dios y que da limosnas y que ora y que tiene un buen testimonio y que es justo etcétera 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 pero que teniendo todas esas cosas siendo una persona religiosa muy religiosa muy cumplidora con muchos detalles le faltaba algo y es que a nuestra sociedad que pueda encontrar vida religiosa puede encontrar muchos aspectos para vivir de manera religiosa y sincera muchos cumplimientos y muchas normas le falta algo esencial que le faltaba a la iglesia cuando empezó a los judíos cuando empezaron en Jerusalén la proclamación del evangelio nosotros podemos pensar mira esta sociedad le puede dar a la gente ciertas maneras de vivir rituales religiosos de todas las clases religiones hay montones inmensidad de variedades donde podemos elegir pero solamente la iglesia solamente la iglesia de Cristo la iglesia cristiana tiene el evangelio que es necesario que la gente sin religión y con mucha religión necesitan escuchar no hay salvación si no hay quien predique el evangelio y somos nosotros los que predicamos el evangelio por eso es que el comienzo de esta historia tiene ciertas aplicaciones importantes para nosotros para ti que estás aquí conmigo en esta mañana puede ser puede ser que tú no seas de esas personas malvadas horribles de este mundo que tú no puedas ser considerado como adúltero como ladrón criminal mentiroso puede ser puede ser que a tus ojos tú puedas considerarte una persona religiosa cumplidora que incluso puedas tener algunas de estas características me extrañaría que tuvieras todas las características pero que puede ser que tengas algunas de las características que tenía Cornelio y que la gente cuando te mire pueda decir esta persona este hombre y esta mujer son honestos son de confianza son cumplidores y que incluso a lo mejor pueda haber un orgullo sano de decir que los que han ido a mi casa llamando a mi puerta buscando ayuda yo les he dado limosnas incluso podrás decirme que de una manera regular a lo largo de tu vida has hecho tus oraciones y tus rezos pero te puedo decir con toda la firmeza que nos está diciendo esta narración es que no es suficiente si no es suficiente para ti que eres religioso que has intentado cumplir con aquello que has aprendido con tu tradición con tus religiones con tus normas si no es suficiente para ti cuanto más si te consideras un pecador un adultero un ladrón un mentiroso lo que Cornelio necesitaba como le dijo aquel ángel o aquella visión o el Señor Jesucristo lo que Cornelio necesitaba de escuchar la voz de oír el mensaje de Pedro de conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo que tú necesitas si tú has venido aquí o vas a una iglesia evangélica para que reconozcan tus méritos y tus habilidades y tus capacidades has venido al lugar equivocado no podemos no podemos alabarte y decirte que ya es suficiente con las cosas que haces podemos dar gracias a Dios por tu honestidad por tu sinceridad por tus esfuerzos por tu caridad por tus oraciones pero si no has escuchado y no has aceptado la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo no has alcanzado lo que es esencial todo lo que hemos visto y todo lo que vemos es la obra constante del Espíritu Santo estaba en Cornelio ya obrando el Espíritu Santo antes de que Cornelio fuera consciente de lo que estaba ocurriendo no es la primera vez que Dios obra cuando Cornelio escucha la voz no es que Cornelio estuviera muy lejos y Dios estuviera muy distanciado y que la primera vez que se encuentran es cuando Dios viene y le obra no pensamos y nos lo muestra la Escritura en otros lugares que esa piedad esa religiosidad ese interés que Cornelio tenía ya era una obra del Espíritu con razón el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio que todo aquel que busca al final va a hallar y que todo aquel que llama se le va a abrir y que cualquiera de vosotros que pida se le va a dar y por tanto si Cornelio buscaba y llamaba y pedía entonces va a recibir pero eso es una obra del Espíritu nosotros somos capaces de levantarnos del polvo cuando estamos en huesos secos porque el Espíritu está obrando en nosotros y nos está dando vida la capacidad de suplicar si en esta mañana algo en tu corazón te está diciendo no es suficiente algo me falta no pienses que es algo de méritos tuyos es el Espíritu que te está obrando si has venido aquí y estás escuchando el Evangelio sin haberlo aceptado todavía no es por tu interés o por tu capacidad es porque el Señor tiene el poder para obrar en ti y atraerte Cornelio estaba viviendo ajeno a lo que estaba ocurriendo en Jope y lo que estaba ocurriendo en Jerusalén en Judea y en Samaria y a la misma vez es el instrumento que Dios ha escogido para romper las barreras con el mundo gentil y llevar el Evangelio Cornelio mira todo lo que has hecho ha llegado delante de mí ahora vas a ir a buscar a este hombre Simón, Pedro y él te va a traer un Evangelio un mensaje la buena noticia que te va a llevar a la salvación todo lo que tienes es importante pero no eres salvo eres una persona honesta y eres justa e intentas cumplir con tus deberes pero te falta la salvación te has esforzado has luchado te has llenado de cosas que son honorables pero aún no eres salvo es necesario que venga alguien y te proclame el Evangelio del Señor Jesucristo para que puedas entender la salvación puede que el Señor te esté hablando a ti y que estés aquí por la obra del Espíritu y que toda tu emoción todo tu deseo los anhelos de tu corazón sean la obra del Espíritu que te está diciendo busca escucha atiende el Evangelio del Señor Jesucristo paralelamente a lo que le estaba ocurriendo a Cornelio después lo veremos en otro domingo estaba obrando en la vida de Pedro Pedro se encuentra al día siguiente en cierto lugar y va a tener una visión se está preparando es la obra de Dios ¿no os fijáis lo extraordinario? lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo en Cesárea y estaba ocurriendo en Jope es lo que está ocurriendo hoy personas que están buscando que saben que tienen necesidad que no han alcanzado lo suficiente que necesitan el Evangelio Dios está obrando en sus vidas y a la misma vez está obrando en hombres como Pedro preparándoles para ir a este mundo gentil y predicar el Evangelio nosotros no vamos a ir al mundo gentil no vamos a ir al mundo que nos rodea no vamos a ir a través de la ciudad a dar trabajo a sanar a los enfermos a hacer cosas portentosas podríamos hacerlo si estuviera nuestra capacidad no la estrategia del Señor la estrategia de la Biblia en el libro de Hechos es mientras aquellos hombres buscan por la obra del Espíritu iglesia preparados para llevarles el Evangelio que necesitan escuchar si algo necesita nuestra sociedad si algo necesita Ciudad Real o la iglesia o la ciudad donde tú vivas si lo que necesitan con urgencia es escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo porque si no lo escuchan no conocen a Cristo no tendrán salvación mi mensaje ahora y siempre es este seas religioso o no tu estado es grave tu pecado es grave y tus ofensas están delante de Dios te alejan de Dios te ponen en una difícil situación si Cornelio no era salvo ¿cómo estarás tú en esta mañana? tu religiosidad tu piedad tus sacrificios tus rituales no sirven para nada podrás hacer todo lo que quieras podrás actuar como tú quieras podrás poner delante de Dios todos los mantos de oro podrás hacer todas las inclinaciones que puedas podrás ir a todos los lugares de adoración de este mundo no sirven para nada lo que nos está diciendo el libro de hechos desde principio a fin y nos dicen toda la escritura es que lo que tú necesitas en tu estado grave espiritual delante de Dios es escuchar el evangelio la buena noticia de salvación de que Cristo ha venido al mundo para morir en lugar de pecadores y darte a ti la salvación y la vida eterna Dios envió a su hijo para salvar a hombres y mujeres como tú y por tanto si vienes en este lugar y buscas porque algo en tu corazón algo en tu mente te ha dicho que vengas escuchando o vengas a escuchar la palabra de Dios yo te digo la palabra de Dios es esta que te arrepientas de tus pecados y pongas tu plena y total confianza en el Señor Jesucristo y entonces serás salvo tú y tu casa como ocurrió en las escrituras y te digo a ti iglesia no pierdas el tiempo en cosas secundarias que el mundo no necesita lo que el mundo necesita con urgencia y lo que nosotros tenemos que hacer con todas nuestras fuerzas hasta gastarnos por completo es hacer que este mundo que nos rodea escuche el Evangelio y sepa que hay esperanza en Cristo Jesús que sea así amén gracias Gracias.